Música Tú me lo rompes porque yo tengo mi derecho Yo como ciudadano tengo derecho a grabar lo que sea Tengo yo derecho Tú me lo rompes por eso mismo Oí Como tú me mandaste a mí para una clínica ¿Quién quiere que yo busque el padre y se lo rompe? Eso es lo que tú estás tratando Que busque el padre y se lo rompe Escúchame comando, pero mire usted cree que eso es justo Que esa mujer me diga a mí que yo tenía que irme para una clínica Está bien, pero... En un centro público ¿Eh? Y ella mandando a mí para una clínica Sí, pero... Ya te atendí, entonces tranquilo, todas las cosas en tu lado Miren señores, sacándome un bate, vean Un bate en la emergencia del hospital Un bate en la emergencia del hospital No comando, que usted no tiene problema con eso Es ella la enfermera ¿Eh? 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 ¿Eh?